Bienvenidos a este curso de React avanzado. Soy Pablo Huet, soy un desarrollador full stack, pero me dedico sobre todo al desarrollo front-end. Y he tocado tecnologías como React, que evidentemente, Vue, Angular y otras similares, como por ejemplo Svelte. ¿Qué necesitaremos para dar este curso? Para dar este curso, sobre todo, y de forma prioritaria, necesitaremos unas nociones avanzadas de JavaScript, porque, evidentemente, cuando hablamos de React, hablamos también de JavaScript. Necesitaremos las nociones intermedias de React para que podamos entender ya ciertos conceptos que hemos hablado en el curso anterior. Y también un conocimiento sobre Jest, que es una librería de testing. Más que nada porque vamos a hablar sobre la integración de React con Jest, y es importante que haya un conocimiento sobre esta librería, ya que no vamos a dar la librería. Solamente daremos su integración con React. ¿Cuál es el temario? El temario lo he condensado para intentar dar todos los posibles conceptos que no se darían de otra manera o que serían aprendiendo con el tiempo. Uno de ellos sería el desarrollo con hooks, del cual ya hablamos en React Intermedio, pero lo tocamos un poco por encima. Aquí habrá un tema solo dedicado a hooks, a cómo funcionan, a refrescar un poco los conceptos del curso anterior, y a ver qué cosas podemos llegar a hacer con hooks y cómo podemos sustituir nuestros componentes de clase. También daremos la gestión del estado con Redux, algo de lo que también hablamos en React Intermedio, muy por encima, pero que aquí ahondaremos mucho más en profundidad. Hablaremos de la fiabilidad y test, aquí es donde hablaremos de Jest, de la librería que hemos comentado antes, y hablaremos de cómo podemos asegurarnos de que nuestra aplicación es segura, que está funcionando de una manera conveniente, y cómo podemos hacer una serie de baterías de test que podemos ejecutar siempre que terminemos nuestra aplicación. Y finalmente hablaremos de uno de los temas más candentes, que es potenciar el rendimiento. Cómo hacer que nuestra aplicación, además de completa, sea rápida. Una cosa que no siempre va de la mano. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Los objetivos de este curso son adquirir una serie de destrezas o una serie de habilidades profesionales para poder hacer un proyecto, pero un proyecto maduro, un proyecto que ya no es el de un aprendiz. Entender cómo funciona internamente React. No solamente entender cómo hacer las cosas en React, sino por qué funciona así, cómo React renderiza el contenido, cómo React gestiona los cambios de estado. Esto es muy importante porque realmente este conocimiento es el que te hace dominar cualquier lenguaje, cualquier librería. Entender cómo podemos testear un componente de React. Cómo podemos asegurarnos de que es fiable, de que es seguro. Cómo podemos también influir en su rendimiento para que sea mucho más rápido. Y también cómo dominar el estado de las aplicaciones para que este no se descontrole, que es una cosa bastante habitual, sobre todo al principio, evidentemente. Ya en React Intermedio hablamos sobre ello, pero aquí ahondaremos todavía más. Y hasta aquí este vídeo sobre React avanzado. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!